Es tremendamente importante la audiencia hoy día. Si bien esta audiencia de cautela y garantías partió como una solicitud de la defensa solamente por el tema del eventual traslado del imputado a un centro penitenciario a informar en una fecha a informar, hoy en día el tema se ha puesto un poco más complejo. De hecho, la solicitud de audiencia de cautela y garantías no solamente tiene que ver con el traslado del imputado, sino que además tiene que ver con las circunstancias que ya venía reclamando la defensa anteriormente respecto al derecho a la defensa y eventualmente la transgresión de ciertas normas legales y constitucionales respecto a la forma en que se encuentra o se ha tratado el imputado. ¿Recuerdan la audiencia pasada que tuvo Jacqueline cuando se suspendió? Sí. Que básicamente ella iba a explicar por qué había un problema con la defensa, por qué se estaba vulnerando el derecho a la defensa y que comenzó a esbozar algo respecto a las amenazas de las que estaba siendo víctima tanto ella como el imputado como la defensa anterior. Sí. Bueno, en esta audiencia lo más probable es que se retome ese tema, podamos saber realmente qué es lo que está ocurriendo, cuáles son las reales amenazas que está sufriendo la defensa, cuáles son las reales amenazas que está sufriendo el imputado y cuáles son los problemas que estaría denunciando justamente de acceso a la defensa que estaría entrabándose el trabajo de ella acá en tribunales. Claudio, a ver, algunas preguntas para comprender un poco lo que va a suceder hoy día. Punto uno, vamos a tener acceso a los medios de comunicación, vas a poder ingresar con la cámara de Ola Chile. Punto dos, ¿se sabe ya en qué sala va a ser esto? Porque la última vez tuvimos un tour, tuvimos un tour por el centro de justicia, claro, en vivo, tuvimos una sala chica, después no, la sala es muy chica, vamos a una sala más grande. ¿Se sabe ya en qué sala va a ser y los medios van a tener acceso a esta audiencia? Sí, háganme poquitas preguntas porque este abogado es medio lentil, ustedes saben, ni más encima la hora que es, así que... Respecto a la primera pregunta, sí, efectivamente, en teoría los medios de comunicación deberían tener acceso a esta audiencia. Primero porque se ha discutido en reiteradas oportunidades el tema de eventualmente que la audiencia sea reservada, sea secreta, pero siempre, siempre los tribunales han acogido el hecho de que los medios de comunicación puedan transmitir este tipo de audiencia en virtud de los principios inspiradores de la reforma procesal penal, oralidad, publicidad y todos aquellos vinculados. Respecto al tema de la sala, sí, efectivamente, está fijada en el edificio B, en la sala 402, si no me equivoco. La sala es de las típicas, de las comunes y corrientes, y sí puede ocurrir que efectivamente ante la expectación que genera este caso y ante la concurrencia de muchas personas que quieran apreciar esta audiencia, vamos a tener que eventualmente hacer una modificación de sala y lo más probable es que nos tengamos que cambiar a la sala que siempre ustedes han visto donde abajo pueden participar los intervinientes y arriba van a poner a la prensa. Claudio, te quiero hacer dos preguntas. Una tiene relación con lo que nos contaba recién Ignacia, que es la opción o la posibilidad de que Felipe Rojas rompa el silencio y hable en esta audiencia. Y lo otro, si tú sabes, si familiares de Fernanda Maciel van a estar presentes esta mañana. En primer término, la probabilidad de que Felipe Rojas rehúse su derecho a guardar silencio y pretenda declarar o prestar una declaración a esta audiencia me parece bastante poco probable. Es un derecho que él tiene legalmente, pero es muy poco probable que vaya a hacer uso de ese derecho o que, en definitiva, vaya a romper su silencio en esta audiencia. No tendría ningún sentido técnico ni estratégico para todos los efectos de la defensa, ya que la defensa siempre ha declarado que lo mejor que puede hacer hasta el momento es guardar silencio y que toda la pega sea realizada por el Ministerio Público. Respecto al tema, si va a concurrir familia de Fernanda, mira, lo más probable es que Paola venga. Paola siempre ha estado participando de todas estas audiencias. De hecho, recordemos que esta audiencia no solamente es de cautela y garantía. En esta audiencia también se va a discutir una solicitud que estaba pendiente, resolución por parte de Pedro Díaz. Por lo tanto, es una audiencia que también le interesa puntualmente a la querellante y puntualmente al abogado de Paola. Por lo tanto, lo más probable es que Paola se encuentre con nosotros el día de hoy en esta audiencia. ¿Cuál resolución que estaba pendiente, que no recuerdo, perdón? Hay una solicitud respecto al ingreso y respecto a la formulación de ampliación respecto a la bodega. Que también se fijó para hoy día, para los efectos de esa discusión, se fijó esta misma audiencia. Ah, y ampliación. Véanlo en el PJUD. ¿Ampliación del período para poder ingresar a la bodega, Claudio? Sí, es que había algunos problemas porque eventualmente lo que ocurrió fue que no habrían alcanzado a hacer todas las pericias y lo que estaban pidiendo es que se les extendiera el plazo para los efectos de poder efectuar la diligencia. Ya, perfecto. Claudio, hay una inquietud que tiene la familia de Fernanda y también gran parte de la ciudadanía que dice relación con el cambio de medidas cautelares que tiene Felipe Rojas. ¿Es posible que hoy esa medida cambie a un arresto domiciliario? No, la verdad, ya, hablemos entre nosotros así como bien cercano, no veo ninguna posibilidad que eso se pudiese dar. Pero jurídicamente, el inciso segundo del artículo 10 podría darte la respuesta y ahí me parece que está Carlos hoy día con nosotros, así que podrían preguntarle a Carlitos para que les explique un poquito el tema. Carlos, ¿es posible? ¿Se puede? A ver, ¿podrían en algún momento ellos, en virtud de todos estos antecedentes y como es lo antecedente de decir, es tan imperioso revisar la medida cautelar que se fije la audiencia? Normalmente no se hace, normalmente no se hace, pero podría darse la posibilidad. Es que acá... Pero sería sujeto a discusión. Sí, claro, porque acá confluyen varias cosas que no son menores. Primero, las supuestas amenazas que habría recibido Jackie Stubin y también, por supuesto, me imagino a su representado Felipe Roja, que fueron parte de la primera audiencia. Lo que pasó con la fiscal Patricia Vara y esta orden de sacarlo y llevarlo a las pericias psicológicas de la PDI en Teatino 666, que él volvió muy asustado. Entonces, si la abogada puede exponer todo esto de hecho ante el juez y explicar que no se están dando las garantías de su representado en la cárcel de alta seguridad, o sea, no en cualquier cárcel, de alta seguridad, puede ser que el juez diga, bueno, ¿sabe qué más? Arresto domiciliario total y sigue ahí. Es que, como yo dije la otra vez, el tema central es la modificación de la medida cautelar. No se da tanto por el hecho de algún problema dentro de la cárcel. No, pero se han vulnerado... Se pueden generar o medidas de seguridad diferentes, o podrían decirle, ¿sabe qué? Cambiemos el lugar donde se va a efectuar su prisión preventiva. Si no se ha modificado letra A y B de 140, es decir, hecho punible, participación, el tribunal no tendría, teóricamente, la posibilidad de cambiarlo directamente. Ahora, si esto efectivamente es una afectación importante, ahí sí el tribunal va a decir, a ver, esto es grave, discutámoslo entonces, y se podría discutir. Pero si el tribunal le concede a Jacqueline Stubin que las garantías han sido trastocadas, ella está en su legítimo derecho de pedir un cambio de medida cautelar. Lo que pasa es que la garantía que se conculcó de esa relación con el derecho a defensa, más que nada, y de aviso de sacarlo del lugar, no es que se haya producido... Un segundo, Carlos, por favor. Pablo Yutro, en el último minuto viene llegando la abogada. Pablo. Bueno, es parte de los procesos, en realidad. Revisión de medidas cautelares. En realidad no, es una... Es una cautela de garantía. Una cautela de garantía. ¿Qué se va a discutir? Vulneraciones de derechos que los imputados tienen. Vulneración de derechos. Con relación a lo que pasó en la audiencia exterior, en la que no se pudo realizar abogada por el derecho a la reserva, ¿qué ha pasado en este último mes y medio? ¿Desde que pasó eso? No le comprendo la pregunta. Hace un mes y medio se canceló la audiencia por el derecho a la reserva. No se quiso seguir. ¿Qué ha pasado en el último tiempo desde ahora? En comparación a esa audiencia que se va a discutir ahora. Es que hay que avanzar en realidad en la audiencia. Y lamentablemente las decisiones las toma el tribunal y uno avanza en ese sentido. ¿Felipe Rojas puede declarar? Hoy no. ¿Hoy día no va a declarar Felipe Rojas? No. ¿No? No es para eso la audiencia. Pregúntale si va a pedir... La audiencia, si es que nos puede decir en detalle, abogada, para lo que se va a discutir ahora. ¿Se nos puede explicar? Para entender un poco... Es una cautela y garantía que protege los derechos de los amputados cuando han sido vulnerados. Eso. ¿Qué ha sido vulnerado en Felipe Rojas? Traslados irregulares, situaciones que vamos a revelar en la audiencia. Traslados irregulares. Ajá. ¿Sí? Eso. Hasta luego. Gracias. Ahí estaba en exclusiva ya que estuve en tremendo trabajo periodístico de Pablo Jutrich que... Ahora una pregunta. ¿Va a solicitar arresto domiciliario? Es que no es en este momento. Permiso. No es en este momento. No en este momento. ¿Va a solicitar arresto domiciliario? No en este momento. ¿Ahora?